Buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en los exteriores del condominio Los Parques del Callao, en la cuadra 24 de la avenida Argentina exactamente, y es que propietarios de los diferentes departamentos de este condominio vienen siendo afectados desde hace ya varios meses porque no se ha realizado el pago del servicio de agua potable y energía eléctrica, ellos nos han hecho el llamado justamente tras varios meses de espera, nos han indicado que recién se ha hecho el pago de uno de los recibos que se está deudando por parte de esta constructora, en este caso Viva GIM Vamos a escuchar a una de las propietarias que está en representación de todos los vecinos a esta hora de la mañana Buenos días señora Cintia, coméntenos, ¿cuál es el problema? Porque nos indican que hace 14 meses tienen este problema de la deuda Sí, buenos días a todos los seguidores de Prensa Chalaca y a todos los propietarios de las torres del Callao Quiero hablar sobre Viva, Viva hace construcciones, cada vez que le van a hacer piscinas, hace sus torres Nosotros somos los que pagamos su luz y su agua, porque ellos no tienen medidores aparte para sus construcciones Y eso a nosotros nos genera problemas, por eso nosotros tanto de hablar, yo entré aquí el 19 de octubre del 2019 Y desde esa fecha están reclamando diferentes juntas que están en su momento en su cargo y no les hacen caso Así que este año decidimos mandarle cartas notariales, la primera carta fue el 31 de agosto, le mandamos Y al día siguiente ya en él nos mandó las cartas de cobranza por el tiempo Aquí nosotros no le mentimos, dice 9 meses de antigüedad y el otro dice 14 meses Entonces aquí indica 34 mil soles, 9 meses de antigüedad, lo mandó el 16 de 9 Entonces ellos el día de ayer nos vinieron a cortar, pero ante la presión que ustedes iban a estar aquí Y que ellos necesitaban, lo pagaron, recién han pagado ese recibo el día de ayer Se refiere al servicio de energía eléctrica Sí, el día de una de sus tantas construcciones que hacen, lo pagaron Sin embargo nos siguen debiendo, nos siguen debiendo y aquí está la caseta de ventas El agua de la caseta de ventas de su venta de aquí nos debe hasta el mes pasado 5.030 Pero desde que le hemos mandado la primera carta notarial ya no nos dejan entrar a la administración Aduciendo que tenemos que tener permiso cuando ellos utilizan nuestra agua Y no sabemos hasta ahorita cuánto nos debe y no nos quieren pagar En su carta notarial que ellos nos envían el 1 de octubre porque nos responden Nos responde que no iban a pagar, pero recién ha pagado Nos responde que le mandemos la cuenta de Búfalo de la administración Nosotros le hemos mandado el 16 de octubre la segunda carta notarial Le hemos enviado, aquí está, le hemos enviado Y ellos, ellos recién el día de ayer nos dicen Oh sorpresa, no quiero la cuenta de Búfalo, no quiero como se llama la cuenta de Búfalo Quiero una factura de Búfalo para pagar el agua que ellos consumen Y la luz que consumen para sus construcciones ¿Cómo es posible que ellos nos pidan eso? Si ellos mismos saben cuánto utilizan Si ellos tienen a los especialistas para que vean cuánto sale de su luz Cuánto sale de su agua para sus construcciones Lo que usted nos indicaba es que en esta sala de ventas que tenemos en imágenes Ellos están empleando la luz y el agua que ustedes pagan Nosotros pagamos, aquí está Y nos piden que nosotros veamos cuando los recibos de luz y de agua Vienen a nombre de Viva GYM Ellos tienen que hacer los reclamos y todo cuando hay Viva No viene a nombre de nosotros como propietarios Porque nosotros todavía no tenemos legalidad Entonces ellos pueden hacer ese trabajo Y se están demorando más de nueve meses para pagar un consumo Que todos nosotros pagamos mensualmente nuestra agua Mensualmente nuestra luz Y como si hay una empresa tan grande No pueden pagar sus recibos Es imposible que todavía estemos llegando a estos extremos Ni las cartas notariales hacen caso ¿Cuánto es el monto que tienen ahorita por deuda en el servicio de agua potable? Ellos nos debían 51 mil soles Pero ya como han pagado los 35 mil La diferencia nos están debiendo entre luz y agua 37 mil Claro A ver, 37 mil entre luz y agua 37 mil Nos están debiendo actualmente ¿Qué es la última respuesta que se ha indicado? El día de ayer a las 9 y 40 La arquitecta Vanessa Villanueva Nos ha dicho que necesita la factura de BUS De la administración Para que recién nos paguen ¿Cómo? Esa es una burla ¿Cómo nosotros? Si no tuviéramos administración ¿De dónde le vamos a generar factura? Ellos utilizan su agua Y ellos utilizan luz y ellos tienen que pagarlo O sea, así como nosotros pagamos nuestra agua y nuestra luz Eso nos perjudica Porque como están unidos No podemos pagar No, en él Y, ¿cómo se llama? Y Serapal No dice, paga tu parte que consumes Y los otros que pagan otro Así no se puede ¿Va el recibo toper? Exactamente Y hay moras Tenemos un recibo con mora De 2 mil y sol Y está en reclamo Dice Así va a pasar Va a venir otro día De nuevo Serapal Y de nuevo Porque falta un recibo Que está ya por cobranza Y van a venir de nuevo ¿Cuántos meses Vienen arrastrando estos recibos? ¿Cuántos meses vienen con este problema? Hay uno de 14 meses Y uno de 9 meses Que están Pero todos los meses Nosotros los propietarios Los 400 propietarios Pagamos su agua de ellos Se utilizan Y los pagamos Para no tener problemas Que nos corten Porque si no pagamos el agua Porque el suministro Son de todos Es un solo suministro Para todos Nos quedamos sin agua Y o sea Ustedes han estado asumiendo La responsabilidad Del pago de agua De la caseta De Viva G.I.A. Exactamente Nosotros le pagamos A una empresa tan grande Exitosa Le pagamos el agua Todos los meses Y ahorita Después de la carta Nos decían Ya me dejan entrar No podemos ver Cuántos nos duelen O sea El pobre ¿De quién vive? El rico vive El pobre Y nosotros ¿De quién vivimos? De nuestro trabajo Así no es joven Nosotros estamos reclamando Y vamos a llegar Hasta las últimas consecuencias Porque Viva No puede aprovecharse De la gente Hoy en esta pandemia Todo el mundo Está que sufre La gente Paga sus recibos Puntualmente Y nos hacen esto Viva Esto es imposible Seguir así En esta situación Ustedes han estado enviando Cartas notariales Oficios Directamente a la empresa Pero sin una respuesta oportuna No Una respuesta Inoportuna ¿Por qué? Porque los primeros Nos dicen una cosa Y después No nos hicieron caso Primero la primera carta notarial Que le enviamos No nos hicieron caso Después de un mes Recién El que quiere solucionar Soluciona el toque Nos respondieron recién El primero de octubre Diciéndome que le mandemos La cuenta ¿No? ¿Por qué han pagado Después de 14 meses Esa deuda de 36 mil? ¿Por qué? Porque nosotros Le hemos dicho Que ven Van a venir ustedes Y ayer Y vi fotos Hay evidencia Que ha venido en él Y los vecinos Le han dicho que salga Entonces nosotros Por eso Ellos han pagado Ayer a las 2 de la tarde Han pagado ¿Cuánto es el monto Que han pagado? Han pagado 30 mil Porque le han hecho Un descuento De 5 mil soles Los de NEL ¿Y de cuántos meses Es el recibo Que han pagado? De 9 meses Con la multa Antigüedad de 9 meses 9 meses Y ahorita tenemos Una carta de cobranza Con 14 meses De 5 mil y tantos soles De la casa Zoom Que sacaron la luz Y el agua Y también Van a venir Mire, se han podido Pagar 30 y tantos mil soles ¿Por qué no pagan Los 5 mil y tantos Que nos deben? Entonces Eso es un abuso ¿Qué quieren? Ahí están los vecinos Que pueden Indicar todo Lo que está pasando Y ahí están los recibos Que no salen a nombre De nosotros Sale a nombre viva Cualquier reclamo Lo tienen que hacer nosotros Tenemos la lavandería Que no funciona ¿Por qué no funciona? Porque ellos No agilizan El medidor correcto Para que en él venga Nosotros estamos Aptados Porque no está Nuestro nombre Porque todavía Sale el nombre Viva Y esperamos Sus ganas Bien, bien Muchas gracias Escuchamos a otro Encima amigos Viva habla Acá Cállense un ratito Viva habla De la buena convivencia El ejemplo Se hace Con actitudes ¿Correcto? Ellos Hablan de la convivencia Y la convivencia De parte de ellos Hacia nosotros Es nula Completamente nula ¿Correcto? Entonces a ellos Les conviene Delegar a un tercero Para poderse lavar Las manos Todos pagamos Acá Nuestra renta Mensual Todos pagamos Al contado Nuestro departamento Porque si no pagan Vienen y te desalojan Y te quitan Todo lo poco O lo mucho Que has pagado ¿Correcto? Entonces Tenemos derecho A reclamar Estamos en un país libre Y pongámonos los huevos Carajo Y salgamos adelante Bien Hemos escuchado La molestia De los vecinos De este condominio Los parques Del Callao Perteneciente pues A la constructora Viva G.I.M. De Graña y Montero Ellos están Con el problema De la deuda Del servicio De agua potable Y energía eléctrica Ellos han sido Prácticamente Amedrentados Por Las empresas Que prestan Estos servicios Y van a ser Cortados Si es que no se hace El pago correspondiente Señora Buenas tardes Yo también tengo un problema Soy propietaria De la Torre A Y Viva G.I.M. Me ha vendido el departamento Hace cinco años Y hasta ahora No sale la independización De muchos departamentos Lo cual Eso obstaculiza Para que uno pueda Otro banco Te pueda comprar la deuda O puedas también venderlo Por favor Le pido a Viva G.I.M. Que también haga esos trámites Porque les corresponde a ellos Agilizar los trámites De la independización De todos los departamentos De los propietarios Por favor Muchas gracias Bien Esa es la información Entonces A esta hora De la mañana En nuestra provincia Constitucional Vamos a escuchar A otro de los vecinos Que también quiere intervenir Señor Buenos días Buenos días Bueno Esto de los recibos De luz y agua Ya son de varios meses Además yo quería agregar Que Viva Nos han llevado Departamentos Con varias fallas Con varias fallas En los acabados De los departamentos Que varios de los vecinos Nos han dejado En stand by Otro también Cuando yo compré El departamento Me ofrecieron Conchera En un precio Y con esa Con ese Con ese ofrecimiento Yo adquirí El departamento Cuando nunca Nos hicieron la venta Y después de varios meses Recién este año El año pasado Han comenzado a vender Las dos cocheras En un precio Sobrevalorado Me ofrecieron 27 mil Y yo tuve que pagar En 32 mil 900 Y para mí Es una estafa Un robo Yo también hice un reclamo En the copy Y se quedó en stand by Pero lo que yo quiero presentar Varios de los vecinos También ha pasado Que nos han estafado En lo de la cochera Entonces eso Viva Se aprovecha de nosotros Ok Muchas gracias Bueno Son diferentes tipos De luz Pero Lo más importante Ahorita Es el tema Del servicio Los servicios primarios En este caso El servicio de agua potable Y energía eléctrica Nosotros Vamos a hacer El llamado A esta Empresa Viva G&M De Graña y Montero Para que puedan Dar solución A los Propietarios De los Departamentos Del condominio De lo que viene De lo que viene sucediendo En esta parte De la región Así mismo Recuerde que Juntos Somos la fuerza informativa Más grande De todo el callado Desde la Cuadra 24 De la avenida Argentina Transmitió para todos Ustedes Samuel Santos Para Presta Salaja TV Salaja Salaja